Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Hacer entrevistas en estos días no es algo fácil que digamos, vivimos en un tiempo de mucha susceptibilidad, mucha susceptibilidad, al flaco no le gusta que le digan flaco, al gordo no le gusta que le digan gordo, al blanco no le gusta que le digan blanco, al moreno no le gusta que le digan moreno, al pequeño no le gusta que le digan pequeño, al alto no le gusta que le digan alto. Es demasiado difícil no herir susceptibilidades, en esta época antes todo era más fácil, incluso hacer humor antes era más fácil. Pase, 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 estoy aquí grabando vaina, aquí está mi equipo entrando. Pero wow, tenemos que bajarle a la susceptibilidad, no lo digo por nada en específico en realidad, sino que estás pensando en eso, cada vez que me hacen una pregunta tengo que pensar y pensar y pensar, ok, si digo esto quizás lo tomen por este lado y entonces vaya a molestar a no sé qué. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!